¡Ey! ¿Qué pasa con cita youtuber? ¡Soy de más gente del lugar! Vamos a empezar por fin la gran serie del Gran Fantasía Y vamos a iniciar con la primera Dungeon Aquí estamos los tres miembros del clan Somos C2C Y yo soy el puto líder Y aún así soy el que me en un nivel tiene actualmente en esta partida Pero no pasa nada No pasa nada chavales, no pasa nada Vamos a ir a por el primer bus Bus, 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 bus Jefe, en español Venid aquí hijos, que puta, ¿a dónde vais todos? No nos duran nada, somos demasiado fuertes actualmente Esta mazmorra digamos que es para gente... Usted, ¿y esta espada? Nah, caca, caca Esta mazmorra sería para gente del nivel 20, 25 Para que puedan terminarla Sin que mueran, claro, tienen que ser dos o tres personas Jugar bien los roles de cada uno Porque si no... Mira, mira, mira que habilidad Mira, guau Avaricia, yo quiero todo por Avaricia Que soy un cabrón No, realmente si le dais Avaricia Sois la última persona que puede llegar a adquirir el artículo A mí no me interesa porque los ítems de esta mazmorra no me valen para nada directamente Y bueno, vamos a intentar saltarnos las arañitas Y vamos a ir directamente a por el boss Esta gente sigue matando bichos Estas que vienen conmigo Munix y Blood32 Suena a una línea erótica Yami a Blood32 Vamos a hacer otra vez nuestra super skill Vamos a hacer la otra skill Que no quiero nada, coño No me voy a hacer otro juego O te vienen tantos así Y te cagas encima Es más, en el principio Si te llegas a meter en esta mazmorra Y te rodean tal como me están rodeando a mí Vamos, te revientan entero Yo soy un paladín Por lo que encima soy tanque Me pueden atacar todo lo que quieran Ven aquí, ven aquí, ven aquí bonito Este escudo hace que los ataques que me haga Le quite vida al también Pero bueno Con lo que me va a hacer No se va a quitar a sí mismo nada El escudo la turde Podría llevar Un arma a dos manos Pero es que no me interesa para nada Me gusta más Esta forma Avaricia, avaricia No me deis nada, por favor Joder Me voy a dar un puto cristal Me cago en la puta ¿Y nadie ha cogido esto? ¿Todo el mundo le ha dado avaricio o qué? Vamos a ver qué era Una pistola Bueno, eso me lo voy a quedar Porque tengo un personaje que le va a servir Le va a venir Que te cagas Eh, Munix No sé si a ti te vendrá bien esta pistola Mira, tiene 528 de ataque No ¿No? ¿La tuya de cuánto es? Mil De mil, bueno A ver, el siguiente jefe Estaba por aquí Es una putada No poder utilizar la montura Luego os explico un poquito Tenemos aquí los sprites Que son los mensajeros Estos nos echan una manilla Que no No quiero nada Hostia Me he perdido Me he perdido Ah, es por aquí Creo que me he adelantado Estoy yendo directamente a por el jefe principal Pero bueno No pasa nada A ver, a ver Luego estaba pensando No sé si empezar también una serie Del YouTube Live Del YouTuber Live ese Que ha salido nuevo Ya que por lo visto Está teniendo bastante fama Y he visto algunos vídeos Y me ha gustado bastante el juego Me lo voy a pensar Hostia Ah, mira Aquí está El Rubis Toma hijo de puta Vamos a hacer un poquito De ataques primeros de combo Para obtener más fuerza Con esto Ahora Toma por culo Y Golpe de área Muertos Muertos ¿Estáis aquí conmigo? Ah, sí Eh, nota que es a los míos Hay 5 servers Bueno, 5 servers Hay un server nada más Con 5 canales Tenemos este canal Que es el canal 1 Luego está el canal 2 Canal 3 Canal 4 Que es lo mismo Y el canal 5 Es muy curioso Porque es un canal de PvP Es decir Que si queremos Meternos para Ir matando gente Que esté jugando Y joderles la marrana Podemos hacerlo Sin problema Eso no No pasa nada De momento no lo he probado No me ha dado la sensación De tener que hacerlo Ah, y tengo que Tengo una skill Con este personaje Vale, vamos a matar A estos bichos Vale, queda uno Y ya están muertos No, queda otro Queda otro Vale, yo puedo curar Fíjate Mira, hago así Pin, 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 pin Y hago así Y este le va a regenerar De poco a poco vida Vale, perfecto El nigromante Que es blood Puede invocar demonios Y munix Que es berserker Es de daño cuerpo a cuerpo Y bueno Realmente queda un jefe Por matar aquí Pero es el más flojo de todos Así que directamente Ni lo voy a grabar Espero que os vaya a gustar Esta serie Y nos vemos En el próximo capítulo Yeah